¿Cuáles son los secretarios de la municipal, provincial, nacional? ¿Cuáles son los secretarios de la municipal, provincial, nacional? ¿Cuáles son los secretarios de la municipal, provincial, nacional? ¿Cuáles son los secretarios de la municipal, provincial, nacional? De todas maneras, lo que quiero decir es que el Defensor del Pueblo es un órgano de la Constitución Nacional, provincial, de la Carta Orgánica. Con lo cual también ha tenido un suelo de cuestionamiento al respecto. El Intendente, por supuesto, no lo ha respondido. Veremos si la justicia le responde o no. ¿Cierto? Ahora, estos son temas judiciales paralelos. ¿Qué medidas van a tomar con respecto al decreto de la municipal? Eso es una cuestión que corresponde únicamente al COPE. Lo que sí le puedo adelantar, y tomando mis atribuciones de vocero que no tengo, es que esto es una denuncia, por lo que les acabo de mencionar, para no ser reiterativo. Por supuesto que el decreto ese no va a quedar ni consentido de ninguna manera, pero también desde el fuero penal, que es la especialidad nuestra, lo que sí vamos a avanzar en los próximos días, no sé decir si en dos, en tres, en cinco, en siete, es en otros distintos elementos que ya se han reunido y estamos trabajando, no solamente el decreto, como usted bien lo dice, sino todo lo que es la historia y el antecedente de este decreto. Porque el decreto no cayó en un paracaídas para hoy venir, sino que tiene una serie de consecuencias, como por ejemplo, y de antesalas, como la supuesta precarización de un sistema, de un servicio que, no sé, acá te cuento que todos toman agua, para que me digan si es precario, descapitalizar a la cooperativa mediante quitar el rubro obras, la paradoja, y voy a hacer, digo voy a hacer paradoja porque veo que hay muchas mujeres, y no usaré otro término, digo, de decir, en definitiva yo te saco el rubro obras, y por otro lado digo, pero no estás haciendo estas obras de acá, y si vas y la haces, me estás rompiendo la calle, como es la autorización, bueno, una serie de cuestiones y tantas otras de mayor profundidad que el intendente va a explicar, o va a tener que explicar, no en este momento, sino un poco más adelante, cuando hagamos la próxima denuncia penal que está en el horno, por decirlo de alguna manera, y reitero, no explicarnos a nosotros, nosotros somos humildísimamente, nada más que un estudio de derecho penal, nada más va a tener que explicar a la justicia, reitero, si es que quiere, porque ha tenido alguna otra situación en donde la justicia le ha dado algunas órdenes y no las ha cumplido, situación que la vamos a exponer también, entonces, bueno, dependerá del temperamento procesal y político el intendente, lo que él quiera hacer, ¿no?